Música Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Y riega los suelos del sur Estoy como parte de la organización de Alimentando la Cultura El cual es un evento que se viene realizando hace 7 años ya Bueno, Alimentando la Cultura significa literalmente lo que dice el nombre del evento Tratamos de integrar un poco a la comunidad que tanto aporta a la facultad La gente viene a colaborar con un alimento no perecedero Y tiene derecho a participar de los sorteos Los sorteos los conseguimos mediante comercios Que se suman a colaborar con el evento Y bueno, el evento ofrece shows, artistas en vivo Bailarines Y todo ese elenco de artistas de la localidad O de la región en sí Y bueno, le ponemos toda la garra Hace bastante tiempo que venimos preparándonos Nos preparamos hace meses Y hoy ya estamos en el día No podemos creerlo Como que nos pega de golpe Y bueno, queremos invitar a toda la gente a la comunidad Y mostrarles un poco más de lo que es la facultad Que estamos abiertos a la comunidad Hemos tenido esta vez bastante más convocatorias Todos los años crece el evento Tenemos más expectativas de gente de público De muchos stands Los chicos, los son alumnos de la facultad Quienes se prenden con producciones Viste, con alimentos propios Producidos acá en la planta piloto La gente, la gestión gastronómica Los chicos de quinto año De ingeniería en alimentos Stand de mecatrónica Y los chicos de difusión Y bueno, la cantina Que es un grupo conformado por totalmente Chicos alumnos de la facultad Después también hay stand Para interacción con el público Stand de arte Y bueno, y los artistas Sí, también Son gente En un parte son gente de la facultad Y otros son invitados Es el primer año que estoy participando Tanto en el Centro Estudiantes Como en la organización De Alimentando la Cultura O sea, es la primera vez Que lo puedo ver desde adentro De todo lo que conlleva la organización Que viene hace meses Hace meses que venimos Recaudando fondos Para poder costear Comunicándonos con las bandas Para poder organizar con tiempo Que los chicos puedan cerrar su fecha Y no se les choque con otra Y la verdad que es muy lindo El trabajo que estamos haciendo Todos los compañeros Se ha institucionalizado el día Todos los viernes El primer viernes de septiembre Ya está establecido Que se hace el Alimentando la Cultura Eso es un buen dato Para la gente Que de repente ve el Alimentando Y dice ¿Cuándo lo van a hacer? Es seguro que se hace El primer viernes de septiembre Y no, pero por suerte Acompañan los docentes Todos se apoyan bastante Si en tu corazón Todo siempre se podrá elegir No me escribas la palabra Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No venía la razón De seguir viviendo sin amor Y yo que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No quedaba más que el viento No quedaba más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No venía la razón De seguir viviendo sin amor Y yo que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No quedaba más que el viento No quedaba más que el viento Y yo que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No quedaba más que el viento 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 No quedaba más que el viento